¡Venga los aplausos, señores, para Elvira! ¡Venga los aplausos, señores, para el cumpleaños! ¡Lo ponemos de pie, señores! ¡Venga los aplausos para el cumpleaños que dice que en esta noche le vamos a cantar a la mujer más bella! Y dice que viene por acá, va a venir por acá, señores. ¡Venga los aplausos, señores! Porque si añade, dice que no va a venir por las escaleras... ¡Eh, no! ¡Elvira! ¡Elvira! ¡Venga los aplausos para Elvira! ¡Venga por aquí, Elvira! ¡Lo vamos a poner aquí al lado de su mesita! ¡Venga por aquí! ¡Vamos a ubicar aquí, Elvira! ¡Nos ubicamos aquí, por favor, Elvira! ¡Y díganme, Elvira! ¿Podemos ponerle el sombrero? ¡La vamos a despeinar solo un ratito, ok? Disculpen, acá la despeinemos, Elvira. Disculpen, acá la despeinemos. ¡Y venga los aplausos para Elvira! ¡Y qué le decimos, muchachos, qué le decimos! ¡Ay, feliz cumpleaños, Elvira! ¡Y escucha, que hacemos todo el mundo fuerte, fuerte! ¡Tres, uno por Elvira! ¡Y jí! ¡Y jí! ¡Y jí! ¡Y que viva el cumpleaños! ¡Viva, que viva Elvira! ¡Feliz cumpleaños! ¡Y jí! ¡Y reciba a ustedes ese lindo saludo de cumpleaños! ¡De parte de toda la familia! ¡De parte de todos los que te quieren! ¡En especial de parte de su hijo Raulito! ¡Con mucho amor! ¡Y que viva la Vía del Santo, señores! ¡Que viva la cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Elvira! ¡Y que Dios le regane mucha vida! ¡Que Dios le regane mucha vida! Ay, qué linda está la Elvira En que vengo a saludarte Míralos a todos, venimos todos con gusto Y con mucho placer, Elvira Venimos a felicitarte, pues, ay, porque le dicen Que el día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo Cantaron los cerros y señores Ay, y como que ya le vienen cayendo ahí las mañanitas Acá para la cumpleaños Ven, 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 ven Hoy por ser Elvira, no lo sé Tu quince, dieciocho, veinte, veintidós, veinticinco, veintiocho, treinta, treinta, veinticinco Lo veinticinco de Elvira Y que viva el santo Que le cantamos la felicidad Señor, todo el mundo, venga Que se escuchen las palmitas Y el gorito la cuenta de tres, ah El gorito la cuenta de tres, ah Un, dos, tres Felicidades Felicidades Felices Un, dos, tres, veinticinco añitos Felicidades 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 En este día En este día Tu día Tu santo Tu nomás Y con tu cumple Elvira Y que tengas dicha Elvira Toda la vida Y que viva el santo Que viva la cumple Y era Muy bien muchachos Buenas noches Bienvenidos Ahora si le pueden tomar asiento Ahora si pueden tomar asiento Elvira Muchas felicidades No se preocupen Permítame Dios mío Pesa mucho Elvira Muchas felicidades Elvira Feliz cumpleaños Bienvenidos aquí a toda la familia A todos los muchachos Pero bueno pues Comprenderá que la cumpleañera Que como que para que el mariachi Siga cantando Elvira Necesito conocerte un poquito más No lo sé Elvira Háblame de ti Cuéntame de tu vida Elvira Como te tenemos Casada, soltera, vida y divorciada Con hijos, sin hijos Con herencias Sin herencias Dígame Elvira Cómo la tenemos Casada, soltera, vida y divorciada ¡Solterísima! La tenemos soltera No, no es cierto No, no es cierto Sabemos perfectamente Que la tenemos felizmente Ya casada Con el amor de sus hijos también Y que el novio Que el esposo El chambelán Se encuentre aquí Podemos invitar Al señor Raúl Podemos invitar a Raúlito ¿Quién es Raúlito? Caballero Véngale por aquí Los aplausos Échale un abrazo Que hacemos la solita A todo el mundo Señores Le vamos a cantar Échale un abrazo fuerte A su novia Raúlito Y vamos a hacer la solita A todo el mundo Señores Hacemos la solita A todo el mundo Y vamos a hacer el coro El coro para Raúlito Y para Elvira El coro que dice Beso 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 Besito En la mejilla En la frente En la mano En la mano En la mano Y acá se escucha La papita Todo dice Pa 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 Le cantamos Raúlito A tu novia A tu señora esposa A tu mejor amiga Dice Las horas más lindas Las paso contigo Si No quiero ni pensar Si un día me faltas Tú No quiero ni pensarlo Amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si un día me faltas Tú Venga Que cantamos Todos los hijos También dice Pídeme la luna Y te la bajaré Pídeme una estrella Y hasta allá Miré Más nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho más Pídeme la vida Y te demostraré Cuanto yo te quise Y cuanto te amaré Tu fuiste Y ha sido para mí El amor Llega lo más lindo Que me ha dado Dios Pídeme la luna Y te la bajaré Pídeme una estrella Y hasta allá Miré Más nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho más Pídeme la vida Y te demostraré Cuanto yo te quise Y cuanto te amaré Tu fuiste Y ha sido para mí Y el amor El regalo más lindo El amor aquí De su señora esposa El amor de la mamá Si te den los aplausos Por ustedes Amén Ahora no sé Ahora no sé Si es que fuese Mucha molestia Gracias No sé si que Muchachos Fuese mucha molestia No sé Elvira Si es que fuese Mucho pedir Pero le pueden traer A la cumpleañera Un vasito No sé Con agua Tal vez Una copita con vino Por ahí Si le gusta lo dulce Pero quisiera Que la cumpleañera Pues le haga Como quien dice Pues un brindis Como que le diga Un salud salud Y no sé Si le pueden traer Un vasito con agua Si es que no toma Un copita con vino Pero tréngale Señores un vasito Una copita Así sea Con agüita Porque dice Que el día de hoy Elvira le vamos a echar Unos tragos Elvira Y que el día de hoy Ay brindamos Brindamos por ti Salud salud Elvira Que se escuche la palma De toda la familia Que se escuche la palma Nos acompaña con la palma Dice Muy bien Porque dice Que el día de hoy Elvira Le vamos a echar Unos tragos Le vamos a echar Unas copas Muy bien Disco letrasquero Bendito Dios mío Muy bien Elvira Levante su copa Levante su copa Elvira Bien arriba De la copita Elvira Y así como dice El mariachi Elvira Salud por ti Salud contigo Y que Dios Le regale mucha salud A la cumpleañera Venga Que se escuche la palma De todos Ahí si se la sabe Pues cantamos todos Le cantamos a la cumpleañera Salud salud Elvira Ven Y para que Me haces llorar Mira los atoditos Ahí Que no los sirves Como te quieren Te quieren mucho Para que Me haces sufrir Que no ves Que más no puedo Si yo nunca Nunca había llorado Y menos De dolor Eso, eso, eso Que se escuche Arriba, arriba La palmita Le cantamos todos A la cumpleañera Le cantamos todos Toda la familia Le cantamos Venga, venga Dice ¿Por qué me haces llorar Por qué me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachear Al no saber saber de ti Que lo sepan todos Mira Que lo sepan todo el mundo Que lo sepan todos Hagamos bulla Bulla Porque brindamos Y por ti Y que arriba Santo Ay Que viva Ay Y que beba Ay su poquita Salud por ti Mira Y que viva La cumpleañera Que viva Echen su traguito Como quien dice Salud por ti Salud contigo Y que Dios le regale Mucha vida A la cumpleañera Muy bien Queremos en este momento Pues Ya que tenemos Ahí el pastelito Antes de cantar Cumpleaños Queremos invitar A los hijos ¿Cuántos hijos son En total? Son tres hijos Y los tres Están aquí Me parece ¿Cierto? Ya vamos a invitar A los tres hijos Venga por acá A los tres hijos Nos vamos a poner Romanticos Sentimentales En ese momento Vamos a poner así Como quien dice Pues Vamos a poner así Llorones Tenemos a los tres hijos A sus tres robustos bebés A sus tres nenes Muy bien Es el momento ahora Para cantarles señores Al amor más puro Y verdadero Que existe El amor más sincero El amor más verdadero El amor de una mamá Ese amor que todo lo puede Ese amor que todo lo perdona Así que junto a los hijos Raúl y a sus hermanos Vamos a cantar A la cumpleañera Feliz cumpleaños Elvira Feliz día Vamos a cantar Y si alguna vez Madrecita Tú te me vas Para el cielo Llévame Madre querida No me dejes No me dejes Y yo te quiero Le cantamos a los hijos Dice Todos tienen una madre Ninguna como la mía Que arde como lucecitas Haciéndome compañía La vieran dentro de mi rancho Sencillita Sencillita como es ella Sencillita como es ella Y sus ojitos se apagan Como el fulgor de una estrella Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho Como estampita siquiera Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Y que viva dentro de mi rancho Y que viva dentro de mi rancho Como estampita siquiera Y que viva dentro de mi rancho Y que viva dentro de mi rancho Ahora sí Ahora sí, muchachos Ahora sí, muchachos Bueno Movimos aquí la mesita Un momentito Para tener un poquito más de espacio Pero ahora sí queremos invitar A la cumpleañera Que se ubique aquí detrás De la mesita Que se ubique Ojalámos el pastel delante de ella Como ustedes gusten Ojalámos el pastelito Delante de la cumpleañera Porque ya que tenemos pastel Ya que tenemos torta, señores Ya que también tenemos vela Lo que necesitamos ahora Es fuego Señores, necesitamos fuego ¿Quién nos trae fuego? ¿Quién nos trae fuego? Leña, soplete, brasa, carbón Encendedor, fósforo Señores, traigan fuego Vamos a invitar a todos Aquí que nos pongamos de pie Señor, nos ponemos Todo el mundo de pie Porque ya que tenemos El pastelito Tenemos aquí a la cumpleañera Muchachos, llegó el momento Señores, Elvira Llegó el momento De que todos juntos Pues así como quien dice Pues le cantamos El tradicional cumpleaños Feliz al amario Pérez y el mexicano Para el cual pedimos A la familia Les envíos a todos los invitados Muchachos Que nos acompañen Con las palmitas Señores, cantamos todos juntos Elvira Porque el que no canta No come y tortas Señores, ay, ay, ay Le cantamos todo Venga, que se escuchen Las palmitas Y vamos a cantar Cumpleaños, Elvira Cumpleaños, Elvira Cantamos todos Que se escuche fuerte Fuerte, fuerte Dice Cumpleaños, Elvira Te deseamos, Elvira Amén Cumpleaños, Elvira Te deseamos Y otra vez A promo fuerte Dice Cumpleaños, Elvira Feliz Te deseamos Santibet Feliz Y que los cumples felices Elvira Hoy, mañana y siempre Por siempre Señores, ya estamos Y que los cumpleaños Y que los cumpleaños Al salto Señor Muy bien, Elvira Ahora es el momento Ya con la velita prendida Elvira es el momento Para que la cumpleaños Se encomiende a Dios Pida un deseo Y al culminar el deseo Apague su velita Elvira con los ojos cerraditos Porque si no dice Si no, no cuenta Hacemos silencio Señores Para que la cumpleaños Se concentre Y pida su deseo Elvira Cuando esté lista Apagamos la velita Hacemos silencio ¡Bey! Todavía no se lleva El pastel Porque Elvira Es muy bien sabido Es de conocimiento público Todos lo sabemos Elvira Pues que dicen Que la cumpleaños La homenajeada Pues tiene que ser La primera persona En probar el pastel Así que señores Viene la mordida Y el corito De la familia Que dice Mordida 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 Venga la mordida Ya nos dice luego Usted ya Que tal está Si está bueno Tómalo ¡Bey! Ahora si Regresamos al pastelito Antes que tomen asiento Muchachos Todavía no tomen asiento Señores Que necesitamos En este momento A una persona Que en representación De todos Pues Le dedique unas palabritas A la cumpleañera No sé quién puede ser Ustedes saben Quien es quien más habla Quien es el más cotorra Cotorra Puede ser uno de los hijos El hermano, primo, tío, compadre Amigo, vecino, cuñado No lo sé Va a ser su hijo Raulito ¡Buenos aplausos! Raúl Buenas noches aquí Con el hijo Sabemos todos los presentes Raúl Pues que Que te has preparado Para que le dediques Unas palabritas A tu mamacita Así que señores Todos hacemos silencio Raúl Todos te oímos Luce de Raúl Y es válido Llorar Señores Si llora uno Lloramos todos Te escuchamos Raúl Gracias En primer lugar Agradecer a toda mi familia Mis primas Que han venido de Bastante lejos Que han hecho un esfuerzo Por ti mamá Este día Estamos reunidos Para desear Que todos juntos Un feliz cumpleaños Si Soy honesto Me he querido preparar Pero a veces En este momento Emotivo No salen Las palabras Que uno piensa Así que voy a decirles Que salgan Ahora de mi corazón Sabes que te quiero Te queremos Todos tus hijos Y sin ti mamá Todas las cosas Que tenemos No lo hubiéramos podido Feliz cumpleaños Este es un regalo De todos tus hijos Y en Berlín Que te queremos Feliz cumpleaños Echen un abrazo A la mamacita Hacemos las solitas Otra vez Y le vamos a cantar En este momento A la mujer más bella Le vamos a cantar A la mujer más hermosa Porque sigue Mira Estamos aquí En tu radio La inolvidable Tus mejores recuerdos Porque recordar Es volver a vivir Y se asumirá He visto Entre los árboles Tu pelo Que jugaba Con el viento De pronto Un sentimiento Se apodera De mi mente Y eres tú El sol Se ha levantado Por menguante El mar El mar Te está mirando Desde el sur Te viste Y de repente El horizonte Y toda la gente romántica Hacemos las solitas Y la cantamos Se mira Dice Corazón Que le has hecho A mi corazón Corazón Una llena canción De amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado Y yo por ti Corazón Corazón Y ahora más fuerte Más fuerte Dice Corazón Que le has hecho A mi corazón Corazón Luna llena canción Luna llena canción De amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado Y yo por ti Corazón Corazón Es mágica Corazón Corazón Que le has hecho A mi corazón Corazón Luna llena canción De amor Venga los aplazos Señores Por este Y de Dios Santo Que ahí Era el cumpleaños Y de ahí Rúbal rápidamente señores Porque ya Que tú quieres más Ya cuando te lo piden Señores Vamos a ir a un continuito Vamos a cantar La mujer más bella En un corito facilísimo El corito dice La 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 Y la 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 Y la 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 Y la 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 Y déjale Mucha Qué abusada La cumpleañera Qué abusada La Elvira Y aquí Le llegó su mariachi Elvira Aquí le llegó Su mariachi Venga Que se escuche La papita Corito Venga 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 Pero híjole Ay Qué bárbara Elvira Ay Pero Elvira Ay Cómo te has puesto Elvira Yo Soy Tu aventurero Ay Y el mundo No importa nada Cuando una mujer Me gusta Me gusta A pesar de todo Ay Pues porque Elvira Dicen por ahí Que a nosotros los mariachis Que a nosotros los charros Dicen que nos gustan Así las mujeres bellas Encantadoras Sobre todo Así las mujeres chaparritas Así las mujeres Morenitas Así las mujeres Maduritas Ay Ay Y me gustan Las santas Y las chaparritas Las flacas Las gordas Y las chiquititas Soteras Sin vida Así divorciaditas Me encanta La chata De cara bonita Me gusta La señora Que no sea celosa Me encanta La chata Pocorres balosas Que tenga mamás En sus buenas señoras Me gusta La gota La de caladoras Que tenga hermanos Que no sea celosos Que tenga Sus novios Cara de baboso Me gusta la vida Me encanta Me encanta el amor Soy aventureiro Le vacilador Y por eso Lo vamos a pasar genial Hoy en su día En su cumpleaños ¡Feliz día! El Viraje Que no chacen Aventura La, 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 la Y, la, 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 la Y Aventure Los ¡Un aplauso! ¡Un aplauso por ustedes, señores! ¡Y que el día de santo va a tener! Elvira, de más está pues aquí, agradecer la invitación de toda la familia, en especial la invitación de su hijo Raúl, aquí va a venir a cantar el día de hoy. Sabemos perfectamente, Elvira, que el sombrero pesa mucho, que el sombrero la va a despeinar, pero para tomarnos las fotos, le ponemos nuevamente el sombrero, Elvira, y nomás tomando una fotito, a ver, ¿quiénes entramos aquí para la foto? Entramos detrás, ahora sí, para la foto. Entramos detrás, ahora sí, para la foto. Nos ubicamos aquí, si viene Raúl, el esposo, vienen sus hijos. A ver, vamos a revisar esto. Vamos a hacer un manito, por favor. A ver, ahora sí le entramos todos a la foto. Hacemos con cuidado. Ahí estamos. Porque sí, estamos aquí en tu radio, caribeña. Sí, suena, suena bien. Nueve y cincuenta, nueve con cincuenta a la hora. Hey, tu corazón, muy bien. A ver, entramos todos a ver con sus hijos. Primero con los hijos. Ok. Bien, toma la foto, ¿dónde miramos? Cámara uno, cámara dos, cámara tres, cámara cuatro. Cámara cinco, ¿dónde miramos? Ok. Nos pegamos bien, nos pegamos bien. Sí, sí, entramos. Ok. A ver, ¿quién más desea la foto? A ver, ¿con quién más? A ver, ¿con quién puede ser? ¿Con el esposo? A ver, una más, una más. A la falta el esposo, el esposo, hacemos cambio. Ay, ay, ay. Aquí junto a Raúlito. Ay, ay, ay. Disculparán, muchachos, pero mirando el iPhone. Ay, ay, se crea. Ay, la, 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 la. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Allá. ¿Quién sabe, Marietti? Sácate, Marietti. Ahí, ahí, ahí. Y doy los aplausos para la cumpleaños, señores. ¿Quién es la segunda mano? Por la foto que está conchando el punto. Tres, una mano de la vida. Hija viva el santo Aventureros hoy Muchísimas gracias señores Conmigo será hasta la próxima oportunidad Cristian Moreno, María Chil Moreno Buenas noches con Xcocha Y nos vemos Pasen la genial señores Y coman mucha torta Nos pasamos a retirar Dejaremos unas cuantas tarjetitas en la mesita Cualquier cosita Encantados de tenerlos en una próxima oportunidad A Raulito les estaremos enviando el video que hemos grabado Y a Raul se lo comparte a ustedes Buenas noches con todos Gracias México